presenta el gobierno del estado de la iniciativa yucatán seguro para aumentar las herramientas de equipamiento tecnológico y vehicular de la secretaria de seguridad pública incrementando el número de cámaras de vigilancia así como los arco lectores para identificar las placas de los vehículos y así aumentar a 219 en toda la entidad igual forma un centro de inteligencia para cambiar el c4 al c5 y y tener mayor cobertura de inteligencia es nuestro deber adelantarnos en el presente para asegurar el futuro de nuestro estado por eso es que hoy presentamos esta iniciativa yucatán seguro la tarea es anticiparnos, es estar en un paso adelantado de tiempo invertir para nunca bajar la parte, es ir hacia adelante y no adquirir ni el más mínimo pesado que pueda representar en baja luna para la delincuencia vamos a trabajar hoy para asegurar la tranquilidad del futuro posteriormente a nombre del ejecutivo estatal la secretaria de gobierno María Fritz Sierra presentó el documento al presidente de la mesa directiva del congreso del estado puede usted comentarle al señor gobernador me encargaron de comentarle que aquí está trabajando como lo hemos hecho con toda seriedad desde la óptica que cada uno de nosotros en nuestra formación pueda tener pero todos con el compromiso por la seguridad del tratamiento cabe mencionar que la iniciativa contempla la adquisición de controles de semáforos un avión de vigilancia al oriente del estado y la costa yucateca cámaras vecinales para instalar en colonias así como botones de pánico y lanchas interceptoras con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión Eclipse Televisión Digital